chicos esto es una atención muy grande a un suscriptor y no voy a decir su nombre para que después cuando sea el sorteo yo diga quién es el suscriptor y que realmente él me diga fui yo fui yo fui yo entonces ahí yo sepa si realmente fue él o no porque yo tengo anotado quién fue me dijo que entre a los servidores de de hype de el if boat network y lo otro y entrar de hype me dijo que entra de hype que él juega mucho él es de argentina él es de misiones de corrientes de corrientes de fronza creo que no sé si es de formosa o de corrientes y mejor que los juegue sí o sí porque están bastante pero bastante buenos me dijo que me va a andar bien mejor que hay un modo que veis de espalda si me dijo que hay un modo llamado que va a gustar mucho no es este es este martel mister y me dijo que era de un policía eso y ahí arriba dice mar del mister y éste y se solva el game también uno que estaría bueno jugar no sé este este tocas buscando una partida y listo generando el mundo ya acá estamos esto es volver al centro tu taquilla que no sé no entiendo muy bien qué sería esto la taquilla creo que tenés que tener si ahí dice nivel 86 no dice votar mapa tu taquilla volver al centro y gustes gustes que sería todo los bailes eso que te compras para festejar cuando ganas o cosas así o tener palas en vez de espadas y cosas así inocente jugué unas partiditas para probar si realmente andaba bien y gracias a esa persona estoy jugando acá sea que muchas gracias a esa persona que me dio ese gran y precioso consejito algo que no tiene esas tres partidas que jugué en una me quedé afk y me mató al ratito justito será por suerte estuve afk no la agarré en serio eso es por el pin a no si la vega re tres monedas estamos que se mueve muy rápido él el consejo este en el hunter el que mata se muere muy pero muy rápido según lo que yo mire que puede ser que no tranquilamente tiene según lo que yo vi me cagué y pero no me resultó un poco raro pero bueno seis monedas siete monedas no se lo editan todo nunca porque siempre ganábamos al ratito tenía tres o cuatro monedas y ya ganábamos pero por cierto ahora it's de estilo yo me pasó en este bien acá me dan un arco que no lo voy a tener en mano y y y tres monedas miren facilismo no terminé de agarrar todos mis puntas quien es un que de como mayor recolector de monedas este era el acción steve y el que mató también era un este hay sé killer marders una que dice más el recolector de coins que fui yo con 13 que re bien hacer perfecto acá te dicen tú estáis este está buenísimo potencia de estadística julián artes experiencia 90 segundos cuántas partidas jugué 5 victorias 4 monedas ganadas 20 asesinatos 0 muerte 1 y eliminaciones con morder creo que sea también 0 porque no me tocó ni morder ni ni detective estos vídeos van a ser de 20 20 minutos 30 ustedes si lo quieren de 30 de 40 o de 50 o de 60 o de 70 me lo dicen y voy a hacer de 40 porque además no creo hacer porque es mucho y si hasta 40 minutos te digo 40 50 es un lindo escondite ganamos no pensé que habíamos ganado un coin otro con que está acá miren que lo vi y lo mejor que con nosotros asesino es agarrar flechas y usarlas agarrar muchas monedas e intentar qué suerte que tengo que venga justo hice vamos a volver al vamos a volver al juego o no así están vamos a probar otros juegos porque no probé ninguno survival game solo solo vamos a probar este vídeo es para probar este vídeo probando todo pero lo que más me impactó fue este modo no este el anterior en este realmente chicos no jugué ni una pero ni unísima y vamos a a ver dónde dice nuestra allá está ahí nuestras estadísticas y si llegaron a ver decía 0 0 0 todos ah vieron para ponerle un tipo de forma y cofre se bugea muchas veces y se pone como si fuese una persona como se nota que juegan en compu 2, 3 cofres que toqué ninguno eh ninguna ah estos son cofres bueno vamos a intentar agarrarlo lo más rápido posible voy a agarrarlo acá chicos con el lo agarré todo chicos con el con la mano entonces lo agarro bastante más rápido pantalón y una remera vamos a ponerlo esto acá para ver que me faltaba remera y pantalón no tenía sería que me faltaban las dos cosas ¿por qué? porque lo agarro más rápido con la mano que con ¿por qué me toca gente así? que me vea tristo que me mata pero bueno vamos a ganar la partida y si chicos como en este video es de vamos a jugar como una travesura si que vamos a jugar vamos a jugar este modo llamado murder mystery así muertes maté a dos o me morí dos veces ah me morí dos veces hijo ese y perdí dos pero bueno eliminaciones de asesinos cero ¿viste? porque no me tocó y asesinos también cero porque nunca fui detective ni maté a nadie realmente no maté a nadie soy un inocente esto quiero llego la primera vez que soy un sheriff de primera vez que soy un sheriff chicos será que vamos a intentar buscar al inocente y tirar el arco porque no soy tan bueno con el arco escucho muertes muy seguidas chicos pero uy me voy a matar nada acá toca lo que me voy a matar no ¿cuánto? no es lento sé cuál es no me acuerdo la skin pero si la veo sé cuál es sabía 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 que era él sabía no que preparé el arco y todo pero bueno jugar de nuevo salir al centro de juego salir al centro ¿cuándo vamos? 11 con no sé cuánto bueno chicos última última digo última porque me gustaría más un típico de variedad pero bueno ¿por qué de variedad? porque me gustaría más ponerle uh no me gusta pum vuelvo al centro si no es que no me gusta me encanta luego uh vuelvo soy tantísimo tengo que devolver al centro ponerle dead run hide and seek vamos a jugar un dead run por favor 0-1 chicos jugamos como 4 partidas creo del otro dead run chicos sí no sé qué hay que hacer no ah daddy nascar este modo ay sí 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 dos que tienen como cosa de la muerte eso es lo bueno de ir no tan adelante porque no qué cabello soy oh que la hice perfectucia la hice bien la hice bien 4 muertes tampoco están tan bien pero me taparon me volvió atrás muchísimo porque no me muero ese disco esta mañana bueno bueno la hice mal como se pasa esto vamos a pasarlo despacito pero rápido vamos a hacerlo así y hacer así porque y ahí me muero justo por otra cosa una casualidad de la vida también uy no bueno vamos a hacer un dos en uno entonces pero intentamos soy el último ¿cierto? soy el último que caigo justo por el hueco que caigo justo por el hueco otra vez tiempo restante 6 segundos sabían que hago si no hago así me lo paso me muero fin de partida chicos así la hice la hice horrible voy a poner que tengo que poner ya como se llama a ver oh primer puesto está bien hay uno lo hizo en un minuto treinta y nueve y el segundo en dos minutos diecisiete casi sí casi cincuenta minutos cuarenta minutos se va a llamar ¿cómo era? Marder Marder Run o Marder Mystery me queda mejor Marder Mystery que Dead Run pero bueno a ver a ver si me muero o no con esto eh no me morí tengo el tótem esto es llegar ¿no? hacer un NF ¿cierto? llegar me morí ¿en serio? rata que volvió atrás para no lo hice no 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 tengo que hacer todo de vuelta me quedé me quedé re mal acá me lo paso todo de una así o sí voy a hacer así 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 por favor que no soy el único que me queda en NF por lo menos 12 segundos y el tercer punto de control chicos chicos dos NF así horriblemente horrible pero bueno el dice comienza con D el primero ¿cierto? queda primero igual el mismo ¿cuántos segundos? 53 el segundo en un minuto bueno es el segundo también controla y el tercero en un minuto 24 tomo en control sí 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 tengo que hacer un looky blocks black y blacks un lock un lock un lock un lock back to locker dead skin oh mira está buenísimo son idiotas los que controlan ¿cierto? si te pones enfrente mía bro acá un boost genial un boost uy que es ahí va a quedar estupenda si poner estoy primero o segundo no que raza chicos lo pasé bien 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 has terminado bien chicos 20 minutos acá ya lo termino si ustedes quieren más díganme en los cementerios ¿en serio? y por favor antes de que se vayan porque puede ser que haga una partida más pero siempre saludo antes no siempre es la primera vez que si se pueden suscribir me haría muy feliz aunque ustedes creen que no una persona con 14 años teniendo 100 suscriptores le haría muy feliz porque saben que 100 personas bueno 12 son mis padres y el resto de mi familia pero un minuto un por 49 milésimas y este por 2 segundos controlaban los 3 pero bueno chicos última partida y solo quiero decir que los quiero muchísimo a toda la gente que se suscribió a la gente que no también porque no hay que obligar a una persona a hacer algo que no les gusta o sea que chicos como acá terminando esto última partida para cerrar tu culo no para cerrar esto lo último no me digas que me caí le hice usé el boost porque si iba corriendo no me pasaba nada ha muerto y me ha pasado recién ahora ahora me parece que me morí mierda siempre me muero en la misma parte perfecto tiré todo saliva se me apretó el cubro que esto hay que correr hacemos un boost para no para no boostear bien voy 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 a ponerle la mesa voy a ponerle voy a ponerle y poco y poco perfecto con eso que te quedabas tan atrás de mi No me corra Aviso, yo no quiero ganar Yo no creo que quiero ¿Qué? Lo único que yo quiero, chicos Es que ustedes Disfruten de una partida que no es NF Jugué 4, 2 NF, 2 no, pero bueno Chicos, hasta aquí el videito de hoy Como ven que ya me tengo que ir a poner la mesa Como yo no soy un youtuber Como esos que tienen 19, 20 años que tienen que Jugar hasta las 5 de la mañana Así, así, como el Tito Oscu Que es una persona que Me encanta quién es Y Me encanta su reacción de todo, pero bueno chicos Por favor Suscríbanse, denle like Y compartan este videito Si comentan Para más Van a tener más posibilidad De ganar el sorteo Gaby poner una persona Que ya tiene el 60% Porque me acaba de comentar Hace un ratito un video de otro 60% Sería que pongo 6 veces O 6 o 7 6 veces aparte de su nombre Pongo 6 Pongo una y aparte 6 veces Sería el 60% Y eso Tiene un gran porcentaje Más de ganar Será que chicos Me despido acá Saludos para el FIDE Que Dios los cuida lo indigado Shrout Oh, es para no Estaba que se me Pfff Que morirán ¿Qué si me corrí yo? ¿Qué si me corrí yo? Vea Ey, yo quiero poner la mesa pero me van a cagar a pedo O sea, no me van a cagar a pedo pero... Pero... ¿Por qué no me ayudes? ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡No me ayudes! ¡Ew que te hace volver para atrás banda! Bueno, sí, banda Ew está bueno eh, me gusta ser corredor Header sería bueno para la primera que te matas a banda ¡Oh! Justito el timing Él también Él también ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡No! ¡Me morí! ¡Uf! ¡Que le había hecho extra riquete bien! ¡Uf! 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 ¿Qué puesto quedé? Eh... ¿Tercero? ¿O cuarto? Dicime que quedó un puesto lindo ¡Ew! Cuando vi... Un hombre que estaba después del mío estaba... Tercer... Quinto... O algo así... ¡Ay! Sí... El tiempo restante quedó muchos... Pobrecito no le saques del piso... ¡Ah! ¡Se cayó solo! A ver... ¡Uy! Se lo pasó... ¡Este se lo come el chico! ¡Ah! ¡Le reventó en pedacitos! Te lo comes bro... Con patatas... ¡Uy! Fin de la partida... ¿Qué puesto quedé? ¡Segundo! Chicos... Chicos... ¡Ew! Quedé a dos segundos del... Quedé... A... Dos segundos... Y el tercero quedó a un segundo mío... ¡Oh! ¡Menos! Bueno... Un poquito... Chicos... ¡Que Dios los quede y los bendiga! ¡Y saludos! ¡Chau! Perdón... ¿Dónde está el... Acá está... ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!